La ley busca establecer normas y mecanismos para promover, a través de la participación público-privada, las inversiones en infraestructura pública y en la prestación de los servicios. Se incluye la producción de bienes y en la prestación de servicios que sean propios del objeto de organismos, entidades, empresas públicas y sociedades en los que el Estado sea parte. Las organizaciones sindicales y sociales criticaron en su momento la normativa alegando que es un intento de privatización de los entes públicos. El Ejecutivo descarta la posibilidad y asegura que contribuirá al desarrollo del país. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, aseguró que la ley de alianza público-privada es un esquema diferente de concesión, no una concesión en sí misma. Garantizó que los procesos serán puestos a consideración de la ciudadanía para evitar todo tipo de rumores de corrupción. Ratificó finalmente que la APP apunta a un espíritu de mantener la información pública.